¡Oficial! La tradición navideña, ¡abranza! Cuando yo cuente hasta tres, todo el mundo diga, ¡ya! ¡Uno, dos, tres! Cuando abra la puerta, ¡ya! ¡Uno, dos, tres! Cuando abra la puerta, ¡ya! Traigo una tuya para que te levante, traigo una tuya para que te levante La suya está caliente, esta suya está que arde Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor ¡Abreme la puerta! 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 ¡Porque si no te la robas! ¡Abreme la puerta! ¡Pero hazlo con orgullo! ¡Toma mi regalo! ¡Y dame, dame, dame! Yo vine pa' que tú te digo ahorita Yo vine pa' que tú me des el grado ¡Abreme la puerta! ¡Abreme la puerta! ¡Porque si no te la robas! ¡Abreme la puerta! ¡Pero hazlo con orgullo! ¡Toma mi regalo! ¡Y dame, dame, dame! Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor El honor y está, el honor y está, bien por la maceta vamos a gozar Huepa, 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 vamos a gozar, huepa, huepa, huepa Yo estaré cantando, yo estaré cantando hasta que amaneca y el honor y está Y el honor y está, ña, ña, y el por la maceta vamos a gozar Y el honor y está, ña, ña, huepa, huepa, huepa Vamos a gozar, huepa, 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 huepa Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Madre San Antonio mi devoto eres, Madre San Antonio mi devoto eres Llévame a la gloria mañana a las nueve, llévame a la gloria mañana a las nueve Vayan a las nueve, que no hay que lo muden, que por el espacio camina las nubes Vayan a las nueve, que no hay que lo muden, que por el espacio camina las nubes Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Vámonos caminando, calaminando, yo me voy de aquí 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 Esta es la salsa de tu región, mami Se traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que llegó noche buena y hay que celebrar Olvide sus penas mi hermano y venga a bailar Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que tendremos de cena, lechoncito asado Patelece en hoja con palio y un buen anisao Es pa' que esta fiesta coja sabor caballero Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo quiero lerendes, quiero pan de fruta También aguardiente compadre, eso si me gusta Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Quiero manicongo y pavito asado También denme un trago, mi hermano, pa' seguir jalao Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Y búsquenme mi negra, que ya estoy prendido Tóquenme un merengue ripiao antes que haya un lío Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Déjense de gozar, no me digan nada Y a mí denme un trago, señores, que quiero gozar Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Repite beso Esta fiesta te entendía, mi cito Fiesta, hasta mañana, compadre Vamos a la canta de San Muñiz Que salga la milagrito y los muchachos A los chatos al mundo Esto es Navidad, caballero Estás escuchando al símbolo Sabor navideño ¡Venido! ¡Ahí viene! ¡Fues si no volvió Juanita! ¡Uh! Volvió Juanita y dijo que no volvía Volvió con una maleta cargada de lejanías Volvió Juanita con su pollera pintada De pájaros y colores, de amores y de canciones Que bonita se ve, llegando del aeropuerto Regresando otra vez a su gente y a su pueblo Ay Juan y Manuela, tu linda piel de canela Cuando bailan a la rumba, en noches de luna llena Y su cuerpo de palmeras, sabor de copa y canela A alegría y aguardiente, resbalaban por las caderas ¡Uh! ¡Bienvenido Juanita! ¡Eh! Volvió Juanita, está bailando la brisa La plaza y las campanas Las flores y las sonrisas Y los recuerdos, calor de la vieja casa La tacita de café, el agua de la tina El amor se dio, sin cambios y sin ventajas Y ahora vuelve a sentir, tu tierra bajo las plantas Ay Juan y Manuela, tu misma piel de canela Cuando bailan a la rumba, en noches de luna llena Y tu cuerpo de palmeras, sabor de copa y canela A alegría y aguardiente, resbalaban por las caderas ¡Uh! ¡Uh! ¡Otra vez de Cercito Polero! ¡Uh! ¡Baila Juana! Volvió, volvió, volvió Juanita Vamos a celebrar con una fiestecita Juanita está contenta porque vuelve a casa Pa' bailar merengue, la comida y comparsa Volvió, volvió, volvió Juanita Vamos a celebrar con una fiestecita Que falta tú hacías, Juanita del alma Bienvenida seas, llegaste a tu patria Volvió, 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 volvió Juanita Vamos a celebrar con una fiestecita Alegra está el barrio, todo es alegría Porque llega Juana de la lejanía Volvió, 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 volvió Juanita Vamos a celebrar con una fiestecita Y con una botellita Mira ahí Búscale el móvil Búscale una fría Volvió, Juanita Ya llegó, ya llegó, ya llegó Juanita Trajo su sabor, trajo su alegría Ya llegó, ya lo sabía Que ella iba a volver Regreso a su tierra Que la vio nacer Llega, 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 llegó Llega, llega la vida Vamos a cantar Llega, llegó, vamos a compartir Llega, llegó Saquen el lecho Llega, llegó Ay, saquen los pasteles Llega, llegó La bota y el ron Llega, llegó Saca el aguardiente Llega, llegó Vamos a amanecer Llega, llegó Porque llega Juana de la lejanía Volvió, 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 volvió Vamos a celebrar con una fiestecita Míralo aquí ¡Vecino! Ven que llega Juana ¡Vecino! Era noche buena y yo preparé una fiesta Con vino, manzana, mucho ron y lección Y mis amistades fueron los invitados Y muy tempranito comenzó el básico La fiesta en su buena, todo el mundo contento Bebiendo, gozando y cantando villancito El compadre Pepe bailando con Selena Papito con Nuris, Nancy bailó con Guillo Recuerdo a mi gente lo mucho que os amó Hasta que escuchamos a mi amiguito mayo Que estaba impaciente, setado en un banquito Gritando, señor, el vecino está borracho ¡Sí! Era noche buena y yo preparé una fiesta Con vino, manzana, mucho ron y lección Y mis amistades fueron los invitados Y muy tempranito comenzó el básico La fiesta en su buena, todo el mundo contento Bebiendo, gozando y cantando villancito El compadre Pepe bailando con Selena Papito con Nuris, Nancy bailó con Guillo Recuerdo a mi gente lo mucho que os amó Hasta que escuchamos a mi amiguito mayo Que estaba impaciente, setado en un banquito Gritando, señor, el vecino está borracho Se acabó la fiesta ya El vecino está borracho El vecino tiene un yello El vecino está borracho Escondan esa botella El vecino está borracho Ponle la tapa al sacocho El vecino está borracho Pero ese hombre nunca bebe El vecino está borracho Si sabe, cierra la puerta El vecino está borracho Ah, pero va a seguir El vecino está borracho Oye, que yello tiene el vecino Fue que empezó muy temprano El rondao se hace daño El vecino está borracho Y que marca fue vecino El vecino está borracho Yo lo quiero ver mañana El vecino está borracho Y enamoró a la vecina El vecino está borracho Agárralo que se cae El vecino está borracho El vecino está El vecino está borracho El vecino está El vecino está borracho El vecino está borracho El vecino está borracho Pero llévenlo a juzgar El vecino está borracho Compártese vecino El vecino está borracho El vecino está borracho El vecino está borracho Míralo tan serio que era Y tiene una vergüenza la vecina Que en ello viene el vecino Y que siempre se enjece suave Míralo, tan serio que era Había una vez, según dice el cuento Un pavo de granja que vivía del cuento Siempre se burlaba de un burro que había Trabajando siempre, de noche y de día El burro lloraba, el pavo leía Fue en un mes de mayo que el pavo llegó a la granja Y desde ese día el burrito no tuvo calma El pavo sentado, riendo gozaba Diciéndole al burro ¡Trabaja, trabaja! El burro lloraba, el pavo leía Pasaron los meses, junio, julio, agosto Y el pobre animal volviéndose loco Septiembre y octubre y luego noviembre Y sufriendo así le llegó diciembre El burro lloraba, el pavo leía Y faltando un día para una gran fiesta Llevaron el burro, el pavo leía Llevaron el burro a comprar la cena Y al volver el burro, el pavo miró Que no trajo carne y le preguntó ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que yo no la veo ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? Que yo no la veo ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? ¿Y quién no se pone activo con esta situación así, compadre? ¡Oy! El pavo nervioso volvió y preguntó ¿Dónde está la carne? No la veo yo Y el burro riendo con todos los dientes Le responde al pavo ¡Llegó tu diciembre! ¡Acoma pausa! ¡Llegó tu diciembre, compadre! El pavo lloraba Y el burro reía El pavo lloraba Y el burro reía El pavo lloraba Y el burro reía Y el burro reía El pavo lloraba 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 Y el burro reía 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 Otra vez con coño Otra no olvidado sin ti mi vieja Pero vamos a brindar Y que mi copa esté siempre rebosa Otro año de pasillo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Maga yo te pido mil de ventes Que el año que viene me recuerde Que la mesa ponga su vida Talerido que no ha de llegar Aunque yo no esté para brindar Y que mi copa esté siempre rebosa Y al llegar la media noche Juego repitiendo su común entre la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene te presente Vamos a pedirle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene te presente Vamos a pedirle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Felicidades pa' todo el mundo Y que goce mucho Lleva Acuérdate de mi brother Grita por mi Otro año que pasillo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Maga yo te pido mil de ventes Que el año que viene me recuerde Que la mesa ponga su vida Talerido que no ha de llegar Aunque yo no esté para brindar Mi copa te siempre rebosa Y al llegar la media noche Cuando el retenimiento se confunde entre la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene te presente Vamos a pedirle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene te presente Vamos a pedirle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Oye Yo aquí también brindo por ustedes Vamos a brindar a todo el mundo Felicidades mamma mía Mínimo Mira como baila, mira Levanta tu copa, joven Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene te presente Vamos a pedirle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a gritar por el ausente Quédate bien que te presente Vamos a pedirle buena suerte Que te lo guarde de la muerte Mira, mira, mira Échame aquí más, échame, échame Brinda, brinda, dale a él Dale a ella también Los bebés no toman, eh Que caliente estoy Que sabroso estoy Que calamidad No tengo pa' tomar Que caliente estoy Que sabroso estoy Que calamidad No tengo pa' tomar Que caliente estoy Que sabroso estoy Que calamidad No tengo pa' tomar ¿Cómo te sientes Richie? Sabroso Soy caliente Soy sabroso Soy caliente ¡Sabor navideño! Señor, estoy caliente y no tengo dinero, no se lo negaré Pero siempre consigo, pero siempre consigo dinero pa' beber Señor, estoy caliente, estoy prendido en fuego, no se que voy a hacer No quiero que me apague, quiero seguir prendido, lo que quiero es beber ¡Qué caliente estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué calamidad! ¡No tengo pato mal! ¡Qué caliente estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué calamidad! ¡No tengo pato mal! ¡Qué sabroso estoy! Señor, estoy caliente, señor, estoy caliente, ay no me digan nada Quiero seguir caliente, quiero seguir caliente, lo que quiero es bailar Señor, estoy caliente, no me quiten el disco, lo que quiero es gozar Dame la otra botella, dame la otra botella, lo que quiero es tomar ¡Qué caliente estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué calamidad! ¡No tengo pato mal! ¡Qué caliente estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué calamidad estoy! ¡Qué calamidad! ¡Qué calamidad! ¡Qué sabroso estoy! ¡Que sabroso entran! Bebo sin parar la botella en mi amiga Me voy a tomar todo lo que consiga Bebo sin parar la botella en mi amiga Me voy a tomar todo lo que consiga Que caliente estoy, que sabroso estoy Que caliente estoy, que sabroso estoy Que caliente estoy, que sabroso estoy Que caliente estoy, que calamidad Se me acabó el ron y no tengo más Que caliente estoy, que calamidad Se me acabó el ron y no tengo más Que caliente estoy, que sabroso estoy, que sabroso estoy Que calamidad estoy, que comparto más Que caliente estoy, que sabroso estoy, que calamidad Me voy a tomar todo lo que consiga ¡Eh! ¡Muy caliente! ¡Muy caliente! ¡Eh! ¡Muy caliente! ¡Muy caloso! ¡Muy caliente! ¡Eh! ¡Muy caliente! ¡Muy caloso! ¡Muy caliente! Después de tantos años Yo quiero saber si en mi patria algún día Se te han negado que eres dominicano Entonces ¿por qué? Tú te marchaste y ahora llegaste Desolvitado diez años después Tienes que saber quién coge el fruto Cuando tú siembras en otro país Se queda todo allá Por eso te pido Cuando tú vuelvas en Navidad Te quedes en tu tierra Él no llega Ay no quiero perder Un minuto más En pedirte que te quedes En Navidad Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco Perdemos un dominicano Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco Perdemos un dominicano La unión hace la fuerza Para lo que se ofrezca Si no estás en tu tierra No puedes defenderla Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco Perdemos un dominicano Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco Perdemos un dominicano Zafirito Emanuel Ay no quiero perder Un minuto más En pedirte que te quedes En Navidad Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco Perdemos un dominicano Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco Perdemos un dominicano La unión hace la fuerza Para lo que se ofrezca Si no estás en tu tierra No puedes defenderla Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco Perdemos un dominicano Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco Perdemos un dominicano ¡Suscríbete! 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 Esta Navidad, esta Navidad yo quiero gozar Compraré una tex que rompa la vacilación Cuando se acabe esa tex que rompa la vacilación Fue cuando empiezo la fiesta, romparo jamás Fue cuando empiezo la fiesta, romparo jamás Esta Navidad, esta Navidad yo quiero gozar Compraré una tex que rompa la vacilación Compraré una tex que rompa la vacilación Y ya fue la medianoche, y ya fue la medianoche Me voy a comer, un sal con llovía sabroso con mi mujer Un sal con llovía sabroso con mi mujer Esto pa' seguir bebiendo y en sentido Anda que falle soy, si es que sabe Compraré una tex que rompa la vacilación Esta Navidad, esta Navidad yo quiero gozar Compraré una tex que rompa la vacilación Compraré una tex que rompa la vacilación La fiesta de Navidad, la fiesta de Navidad es para gozar Por eso yo bailo y me vuelvo en la Navidad Por eso yo bailo y me vuelvo en la Navidad Te dije que sigo cortado en la Navidad también ¡Oh! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Qué fiesta, mierda, lo que fiesta! ¡Sí! Solo por quererte a ti Sé que mi vida será Así de esa manera Con este humo siempre Solo por quererte a ti Sé que mi vida será Así de esa manera Con este humo siempre Esta Navidad la quiero pasar contigo, amor Teniendo tu cariño Es una felicidad Y esta Navidad la quiero pasar contigo, amor Teniendo tu cariño Es una felicidad Déjame volver Quiero amanecer aquí en tus brazos Estando yo contigo Es una felicidad Y déjame volver Quiero amanecer aquí en tus brazos Teniendo tu cariño Mi vida se alegrará ¡Eh! Esta Navidad la quiero pasar contigo, amor Esta Navidad la quiero pasar contigo, amor Estando yo contigo Siento la felicidad Y esta Navidad la quiero pasar contigo, amor Teniendo tu cariño Siento mi felicidad Y esta Navidad la quiero amanecer en tus brazos Estando yo contigo, es una felicidad Y déjame volver Déjame amanecer en tus brazos Estando yo contigo, es total felicidad Déjame volver Déjame amanecer Déjame volver Déjame amanecer Mi esperanza eres tú Mi niña linda de mi amor Déjame volver Déjame amanecer Déjame volver Déjame amanecer Mi esperanza eres tú Mi año nuevo eres tú Déjame volver Déjame amanecer Déjame volver Déjame amanecer Música 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 Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Mi esperanza eres tú, mi año nuevo eres tú Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Mi esperanza eres tú, negrona bella de mi amor Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Mi esperanza eres tú, mi año nuevo eres tú Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Mi esperanza eres tú, mi año nuevo eres tú Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Mi esperanza eres tú, cielito lindo de mi amor Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, porque en mi corazón, porque en mi corazón, ya la alegría no existe! ¡Ay, porque en mi corazón, porque en mi corazón, ya la alegría no existe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, porque en mi corazón, porque en mi corazón, porque en mi corazón, ya la alegría no existe! ¡Ay, porque en mi corazón, ya la alegría no existe! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! 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 Felicumbe, ¿por qué me llaman de esa manera, señores? Yo no bebo mucho, ¿por qué me llaman de esa manera, señores? Yo no bebo mucho, ¿por qué me llaman de esa manera? El año pasado lo pasé con una morena Pero en este año voy a gozar con otra más buena Esta en la vida hasta quiero pasar que mi novia bien pegado Pero a mí no me gusta que me digan Felicumbe Felicumbe, 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 Felicumbe El año pasado me sentía muy feliz Pero en este año yo me siento mucho mejor Me gusta la fiesta, me gusta bailar y me gusta el vacilón Pero a mí no me gusta que me digan Felicumbe Felicumbe, 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 Felicumbe Felicumbe, con mi morena yo quiero beber Felicumbe, porque cuando bebo estoy cumbe Felicumbe, con mi negrita quiero amanecer Pere, ultimate might aso Vi a culpa, me alegra lo que es Cumbbe, cumbbe, cumbbe Cumbe, cumbbe, cumbbe Cumbe, cumbbe, cumbbe Cumbe, cumbbe, cumbbe Felicumbe No me digas mi Felicumbe Felicumbe Porque tú también vienes a beber Felicumbe Esta noche me voy pa' agua a ver Felicumbe A beberme un trago con Andrés Felicumbe Pa' lo hace cumbe, cumbe, cumbe Ki, 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 ri, ki, ki, ki ¡Echa! ¿Qué te pasa viejo baño? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tu maleta preparada Dime si es que te han botado de la casa ¿Por qué está viejo? Porque no sirve pa' nada Las cosas viejas como tú las botas Mas si saben que otro llegará Pero no llores Y echarte un trago Que yo te recordaré Por los tratos que de felicidad En tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo Pero yo estoy tan triste como tú Porque no tengo quien me dé un abrazo Cuando suenen las doce campanadas Y todo se convierta en alegría Levantaré mi copa a tu salud Deseando que regreses algún día Y a tu salud brindaré Viejo baño brindaré Viejo baño brindaré Y a tu salud brindaré Viejo baño brindaré Viejo baño brindaré Música ¿Qué te pasa viejo baño? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tu maleta preparada Dime si es que te han botado de la casa ¿Por qué está viejo? ¿Por qué no sirve pa' nada? Las cosas viejas como tú las botas Mas si saben que otro llegará Pero no llores y echarte un trago Que yo te recordaré Por los tratos de felicidad En tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo Pero yo estoy tan triste como tú Porque no tengo quien me dé un abrazo Cuando suenen las doce campanadas Y todo se convierta en alegría Levantaré mi copa a tu salud Deseando que regreses algún día Y a tu salud brindaré Viejo baño brindaré Viejo baño brindaré Y a tu salud brindaré Viejo baño brindaré Viejo baño brindaré Viejo baño brindaré Y a tu salud brindaré No te vayas en alegría Viejo año brindaré, que el año nuevo nos traiga a todos mucha alegría y felicidades Y el año viejo que no se enfade y que se lleve todas las calamidades Viejo año brindaré, que el año nuevo nos traiga a todos mucha alegría y felicidades Y el año viejo que no se enfade y que se lleve todas las calamidades Viejo año brindaré, viejo año brindaré Y el año que viene ya nos traiga felicidad, que siempre reine la paz en toda la humanidad Gracias y adiós mi viejo, pero vamos a recibir al que viene, a ver que pasa El único terrestre que tiene la clave para darte la dosis de pura adrenalina El símbolo, el dominio total en cualquier terreno, imponiendo la ley El dictador con respaldo popular tras los platos, el control bajo pecho El estratega, el más imponente, el imparable, el indetenible El sello que pega, el símbolo cojollo